Vamos a tener una foto en la playa, y vamos a ir al agua, y con la final de... ...el segundo lugar. Decirle algo a tu gente, que la están pasando... ...no rígale. La verdad que la estoy pasando muy mal, estoy bien, me empata, viajando, maravilloso, no sé. El tema es que... ...estresadísimo. Voy a tres años. ... 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